¡Eso! 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 Marca tu número telefónico Yo no sé cuántas veces No se cuenta todo Es mi lucha no es tan romántico Pero nada pasa Si no escucho tu voz Por mala suerte no he podido verte Para yo quererte, besarte Por mala suerte no he podido verte Para vacilarte, para yo tenerte Por mala suerte no he podido verte Yo te quiero, yo te quiero, eh Yo te quiero, yo te quiero, eh Por mala suerte no he podido verte Yo quisiera que estés conmigo en la noche tibia de mi verano Y ahora vengo Con otro bendito mambo Más loco, más loco, más loco Eso, ja, ja Mi pana Píctor, el señor con la fuerza Tanto que la llamo Ella no responde A donde para Esa gondera Tanto que la llamo Ella no responde A donde para Esa gondera Tanto que la llamo Mira a donde está Para que tu número telefónico Yo no sé cuántas veces No sé cuántas veces No sé cuántas veces Vente y lucha de un terror romántico Pero nada pasa Si te escucho tu voz Por mala suerte no he podido verte Para yo quererte, besarte Por mala suerte no he podido verte Para vacilarte Por mala suerte no he podido verte Yo te quiero, yo te quiero Yo te quiero, yo te quiero Yo quisiera que estés conmigo En la noche tibia de mi verano Aleluya Ya, pues Ya Ríete, monstruo Ríete Ja Esa gondera Esa gondera Tanto que la llamo Esa gondera Y no te será A donde está Don Nueva York Marque tu número telefónico Y tanto que te llamo Te has contestado Vente y lucha Un terror romántico Pero nada pasa Si te escucho tu voz Por mala suerte no he podido Para vacilarte Para yo tenerte Por mala suerte no he podido verte Para quererte, besarte Por mala suerte no he podido verte Para hacerte cosa bonita, mami Por mala suerte no he podido verte Yo quisiera que estés conmigo En la noche tibia de mi verano Dale cintura a esa luna Junito conga Te puse el pulpo Lo que toca con suerte no he podido verte Lo que toca con suerte no he podido verte Esa calidad, miimana, calidad ¡Eso es calidad, mimana! ¡Calidad! Gracias por ver el video.